Música Bienvenidos a un nuevo capitulo de Cargain's Forever Juega Dream Daddy Somos Ditchy Yo Y yo Y yo Y continuamos en el restaurante de queso con el mejor comediante que tenia este juego Cualquier cosa Acaso escanea Estoy tratando de manejar mi rutina aquí El tipo este se va a otra mesa ¿Quién quiere empezar la siguiente ronda? Más aplausos de la audiencia Hazlo como Jaden, te la sigas menos ¡No! La siguiente ronda es cinema ¡Ay, wey! ¡Abo las películas! A veces me voy por cuatro, varios días ¿Por qué es algo? ¿What? A veces me voy a ellas por varios días ¿Por qué es algo? Estoy obsesionado Estoy obsesionado con un universo ficticio ¿Qué es más fácil estar con mis verdaderas emociones y problemas? Frodo Baggins, ¿verdad? Ese wey tiene depresión, wey Sí, ya sé Él está bien Oh, no Oh, no Creo que solo está en su personaje Espero ¿Cómo es tu cinema? ¿Qué tanto sabes de cine? Pues moteadito No sé mucho sobre películas Pero si hay algunas preguntas sobre malas películas de horror Puedo ser de gran utilidad Ese es uno interesante Ah Alguien dijo películas de horror Es un poco de horror De placer culposo De placer culposo Perdón, no es que se me desvíe porque habló el wey de Alucard En regreso del Jedi ¿Por qué? ¿Qué le pregunta Luke? ¿Qué le pregunta Luke a Leia si ella recuerda? Yo no sé Su madre ¿Su madre? ¿Su madre? Ah, ok Te puedo Yo la manejo perfecto ¿Qué entretene... ¿Qué wey entretenedor? Rompe la cuarta pared En la película Gremlins 2 Hulk Hogan Creo que es Hulk Hogan ¿Neta? Nunca vi Nunca vi La vi pero no me acuerdo Creo que es Hulk Hogan Creo Porque tiene un cameo No sé quiénes son estos dos Así que Charlie Sheen es el wey que está lleno de coca Hulk Hogan es este El gigante de bigote Emilio Esteves es su hermano de Charlie Sheen Sí Y Boy George no sé quién es Ok, Hulk Hogan ¿Cuál de estas películas de horror ochenteras No tiene ningún cementerio indio Como parte de su establecimiento en la historia? El resplandor Creo que el resplandor El resplandor Parece que nos va bien Estamos cuello a cuello con Brian y el equipo de Matt Esos tipos son pros Espera, estamos compitiendo ¿Sí? Veo a su mesa y me dan un amigable pero competitivo asiento Puto Te va a cargar la verga, wey Lo mismo digo Gracias Ahí está, vergota Conocto... Brian me dice señor verga Conocto ojos con Brian Mi apellido es vergada Y me hace cosas Oh, fuck Oh, no Y la siguiente categoría es luchas Ay, no Lucha, lucha Ya nos cae yo el payaso señor Huguito La pulga está mal Huguito, toma mi brazo Espérame y yo te la agarro Este huevo ha sido algo muy triste Wow, eso es un pelito muy específico Hey, ¿sabes con quién en verdad quiero pelear? Literalmente con quien sea Deseo interacción humana Por favor alguien toqueme Por favor, ha sido mucho tiempo desde que alguien tomó mi mano Solo puedo procesar mis emociones haciendo chistes sobre ellas ¿Chandler eres tú? Yo Empecemos el cuestionario Recuerden que esa es la ronda rápida El primera persona en contestar tiene los puntos Volteó a ver a Huguito Él está enfocado Está listo para ganar Pregunta 1 ¿Cuál es el nombre original de Stephen Cole, Steve Austin En su debut en la WWE? La mano de Hugo se dispara Sí El entusiasmado hombre por allá Steve Austin debutó como el maestro del ring Eso es correcto Punto para A Real Munsters Siguiente pregunta Esta ciudad es la localidad del primer Grestelmania La mano de Hugo se dispara de nuevo Sí El que parece que tiene la respuesta para todo en la vida El primer Grestelmania Fue en Nueva York, Nueva York En el Madison Square Garden En 1985 Otra respuesta correcta para Real Munsters Hugo está destruyendo estas preguntas Está tan apasionado acerca de esto Nunca la había visto actuar así antes Y honestamente Me prende A mí también Me prendo solito Ok, una difícil La pelea por el título Que pasó en la historia Como la más corta En un Grestelmania La fecha fue Hugo salta Más emocionado que Jamás se lo había visto El chavo Ah, no es cierto Chavo contra Kane Oh, lo siento Chamaco Pero es incorrecto La respuesta correcta es Daniel Bryan Contra Shemus En Grestelmania 28 No, eso está completamente mal El registro de Chavo Guerrero Contra Kane En Grestelmania 24 El 30 de marzo En 2008 Kane tomó a Chavo Con un choque Acá Lo choqueó Y lo Se lo Lo empinó A la cuenta de tres No estaré No soportaré Esta travestía Oye, güey Solo estoy leyendo la tarjeta aquí Realmente Yo no escribo estas Bueno, sigues estando mal ¿Quién eres? ¡Mi exesposa! La multitud se ríe Hugo se sonroja Y se retracta a su silla Bien Pobre cabrón Me da pena Me apené Hugo, Huguito estaba bien Enfuegado ahí por eso ¿Dónde se consiguió Este conocimiento De enciclopedia? ¿Cómo sabes tanto De wrestling? I don't know Oh, bueno Este, tú sabes Como que lo agarro ¿Eso te gusta en la cama? ¿Verdad, cabrón? Las luchitas Eso suena sospechoso Pero parece que no Quiero hablar de ello Volteó mi atención Hacia el quizmaster Ok, ok, ok Parece que vamos A la categoría final Y es cerca Entre Pro Volone 2 Perdido en Nueva York Brian y Matt Hacen Esos 5 Debesos 5 Sí No, es Yo soy Brian Yo soy el negro Brian, no puedes Decir la palabra con N Sí, de hecho Perdón Ah, real monsters Hugo y yo Hacemos high bar Vemos a Brian A Matt Carmencita Y Daisy Todos juguetonamente Dándonos El pulgar abajo Putos Y metiéndosela En la lengua ¿Qué? ¿Qué? Sacando la lengua No, metiéndosela En la lengua Oh Dios Mi mente Me como un gran pedazo De queso cheddar Sin romper contacto visual Para mostrarles Lo serio que estoy La categoría final es Animales chidos Animales, eh Nunca pude cuidar Nada de una cosa viva Ni siquiera puedo cuidarme De mí mismo Me estoy cayendo A pedazo Anyway Aquí está la Como sea Aquí está la pregunta Así las canarias Son nombradas ¿Por qué tipo De animal? ¿La ves? ¿Cuál es el último animal Que aparece En el diccionario? La cebra Busca el más lejano Zonky No, Zipziba Creo que Zipziba Y si no le creo Correcto ¿Qué mamífero? Díos a decir mamal ¿Qué mamal? ¿Qué mamífero? ¿Tiene la concentración Más gruesa De pelito En la historia? ¿Eso polar? ¿Eso polar, no? Yo creo que Debería por el platypus Pero bueno Muy bien Voy a venirme alrededor Y coleccionar sus cartas Y veremos ¿Quién está hasta arriba? Wow Recuerden El equipo ganador Obtiene 25 Una tarjeta de descuento De 25 dólares En el autocuidado de Phil Si necesitas Reparar una parte de auto Phil te lo filiará Todo lo que necesites Todos hacen Hoy Ah Dios Quiero una tarjeta de regalo El quiz master Va de vuelta A su lugar Para contar Los votitos Está llorando Está llorando Me traigo lo que queda En el plato de queso Hay un poco de brie Aquí Que sabe absolutamente divino En una galleta Y un poco de miel Así que ¿Cuáles son tus planes Para cuando ganemos Aquí le demos duro? Probablemente me retire Llevar a Amanda A algún lugar tropical Beber algo De un coco Siempre he querido hacer eso ¿Qué hay acerca de ti? Probablemente Tener mis ganancias Para el El círculo de apuestas De Colin Lo apuesto todo en negro Salga de ahí Con más banditas En forma de animales De las que yo pueda hacer Con ellas Alga bien cabrón Ay que Que agresivo Pero me gusta tu estilo ¿Quieres la última pieza De este quesote? Javarti Es Javarti No sé que sea Soy inculto Es toda tuya Definitivamente Te la ganaste Ah pues provecho Después de un par de minutos El quiz master Va trotando hacia el cuarto Todos inmediatamente Se callan Esperando Con poco aliento Los resultados ¿Quién se llevará La tarjeta de regalo? Espero que sea nosotros ¡Hey todos! Ha sido una gran noche Muchos cagadas Muchas risas Un poquito de llorando En el fondo Pero no Pero eso no es aquí Ni ahora Fue un juego cerrado Pero el ganador De la trivia De esta noche es La cagamos Probable N2 Perdido en Nueva York Vengan y tomen Su tarjeta de regalo Para el autocuidado de Phil Donde Philomen al servicio es Ya no puedo hacer esto Por favor Toma la tarjeta Ryan y Matt Van corriendo A tomar el cupón A huevo cabrón Y se inclinan Mientras La multitud Empieza a aplaudir Hago mi mejor Esfuerzo Para mostrarle a Hugo Mi sentido de apreciación Por su trabajo duro En la trivia Con una Ceja levantada Y un De hombros No te preocupes Los agarraremos la próxima John Como de equipo de rock No han escuchado Lo último de Ah Real monsters Hugo y yo Caminamos de vuelta A nuestras casitas Llenos de queso Y nuestro sentido De derrota Ay si queso Cuajada Brian es bueno Pero vi algunas Tácticas de debilidad Donde creo que podemos Explotarlas En la próxima trivia Oh Parecía muy Divin en literatura Creo que Establecimos nosotros Al principio Eso Debería Demostar La moral del equipo Tal vez Si Si pudiéramos Tenerlos Más enfocados En el queso Que en ganar Estás en lo correcto La próxima vez Estaremos preparados Lástima acerca De lo último De la pelea ¿No? I don't know No estoy bromeando Planeo escribir Una carta enorme Quejándome A quien haya empleado A ese güey Vamos Tiene que haber Una historia ahí Vive en una camioneta Junto al río ¿Qué quieres decir? Ni siquiera Te detuviste a pensar Tú sacaste Tu conocimiento De wrestling Fuera de Todo eso En el ring Oh, es Solo Cosas que Que me sé Escaguen Pregunta otra vez Parece interesado Huguito Eres mejor que mentir Después de escuchar Tantos niños En la escuela Yo Es embarazoso Escaguen Dime putito ¿Sabes qué? Es embarazoso No ser capaz De explicar La álgebra básica A tu hija ¿Sabes lo definitivamente Embarazoso que es? Sabiendo cosas De wrestling Hugo suspira Muy bien Sí, a huevo Esa era la opción Güey, a huevo Le gusta que lo presionen Ok, me gusta que me den duro Ok, ok Si realmente quieres saber Solo Sígueme Este puta Haber sido luchador Estoy seguro Que fue luchador Hugo me lleva a una casa Al final del cul-de-sac Entramos Y es exactamente Lo que esperaba Que fuera ¿En serio? Es exactamente Está toda desordenada Güey De hecho es un desmadre Ajá Bienvenido A mi humble abud Perdón por No me mientas Pinche Johnny No, su casa está sucia Dilo, dilo Su casa está sucia Es un puerco Lo sigo al final Del corredor Soy bien Que estamos haciendo Pinche cochino Soy bien puerco Barrano Ya verás Cerdo asqueroso Me gusta la cochina Hugo abre la puerta Y me urge Para que entre Quiero que me hagas Está totalmente negro Cierra la puerta Detrás de nosotros Tienes figuritas Eres un fanboy De wrestling Hugo Tiene un modelo De cartón No mames De la roca De hecho sí Me parece Por fin lo entiendo Cabinetes de curio Están empacados De cosas De acciones De figuras de acción De wrestling También hay posters Eh Cosas Esos Y cada cosa De wrestling Imaginemos Una pantalla enorme Sí Está ahí en medio No tengo palabras Veo a Huguito Está por la puerta Haciendo todo Para evitar Contacto visual Esto es realmente Embarazoso Admiro tu Compromiso Al arte De wrestling No sé Habías dicho Es algo que me gusta hacer Perdón Pero el que está en esto Me apaga Así que A mí no Bueno un poco No no Es realmente genial Es que es eso Me pasé un par de minutos Calladamente Mirando a la A los muebles Ernesto ¿Quién era Ernesto? Creo que era la bitch Que no está Entonces Vas tú Eres Ernesto Eres el extra de hoy Eres un charito Hugo Compraste la pizza Mal otra vez Le habla por Hugo No por papá Qué raro Puto Parece que Ernesto Acaba de llegar a casa Y le está gritando Por el pasillo Puedo ver Que Huguito Inmediatamente Se desinfla Ah Oh Ya te dije Esos rolls de pizza Tienen menos sodio Solo quiero Que estés más saludable Hijo Ernesto viene Al cuarto de wrestling De Huguito Y se ve Disgustado Me noticia Y hace Creí que nadie Estaba permitiendo Que entrara Tu precioso cuarto De luchitas Nunca dije eso Dije que Tú no estabas Permitido Tomar mis figuras De acción Fuera de las cajas Y posarlas Para que pareciera Que estuvieran teniendo Sexo con ambos Qué pedo No tienes cajas Güey Están afuera De la caja Algunos tienen Déjame en paz Son de colección Perdón Ernesto Se flusterea Bueno Ya Como sea Voy a meter Unos huevos A algo Diviértete Con tus Estúpidas Muñecos De luchitas Ernesto Se va Después Un momento Después Su cabeza Se asoma En el cuarto No Estúpido amigo Ernesto Vuelve a salirse La puerta Se cierra De duro Se cierra De mi cerebro Hugo Se pone La mano En el cabello Perdón Por él Y perdón Por tener que Seguirme Disculpando Por él Es que Supongo que está En una fase Una fase Pulera Es tan Es tan duro Tratar de impresionarlo Pero Obviamente Eso no es No importa lo que yo haga Él me Odia Ernesto Tiene una cosa Con las figuras De autoridad Y Imagínate Cuando Yo siendo Un papá Maestro Mi ex ¿Qué? ¿Qué? Él Puede ser Si es gay Si es gay Mi ex Él le toca ser El divertido papá De la semana Fin de semana Fin de semana Gracias Tú Yo Quien quiera que sea Extraño Es el de mi casa Es güey Güey yo te dije No puedes entrar De mi casa Regresa tu juego Esta figura De cartón Tiene mente propia Sí me hablan Mis figuras Tiene botoncito Yo solo soy Hugo Que hace que Ernesto Coma sus pinches Vegetales Y que haga su puta Tarea a tiempo Perdón por el lenguaje Oye tú lo amas Lo tolero ¿No? Lo tolero Lo tolero que exista Legalmente Legalmente Tengo que cuidar De su ex Estoy pensando en fingir Mi muerte Para cobrar el seguro Irme Estás buscando Sus mejores intereses Tómalo de un Papá a otro Algún día Él te apreciará Tal vez no pronto Pero algún día Eso Eso es Pero Oito Oito Espérame Que me llegó Un mensaje Y espérame Es muy importante Sí Es sobre arrugas En el ano Gracias por dejarme Ventilarme Me ventilé uno También Hugo Glancea A su A su guacho Que no Que no Trae No me Mientas Supongo que Está Ya es Medio tarde Hagamos la trivia ¿Toda vez algún día? Absolutamente Lo amaría Empiezo a irme Oye Oye y Gracias por mostrarme tus Juguetitos de Wrestling Tal vez puedes Tal vez puedes Decirme más Acerca de esto La próxima vez Oito Oito sonríe Eso sería Amazing Te cachéo luego amigo Y jamás Se lo volví a ver No mames ¿En serio? Adorabas Oito Lo adorabas Lo adoro como persona Lo adoro como amigo Que poca va Lo eliges después No Solo toma unos ¿Quieres tener la tercera cita Con ese güey? Es que me cae Que no tiene A mí también me cae muy bien Pero no como pareja Es que Salir con Brian Le falta fuerza en actitud Por eso su hijo está así Solo nos toma un minuto Para caminar de regreso a casa Amanda está sentada En el sillón Leyendo un libro Acerca de Fotógrafos Mujeres Machismo ¿Qué? Nada No es al revés Sí Pensé que no te gustaba leer Yo no Este libro Son todas fotos Pendeja Incluso Incluso Mi paciencia Está siendo Atormentada Se está cansando ¿Alguna? ¿Conseguiste algo de comida? Te tragaste todos los quesos Te tragaste todo el queso Hasta estar satisfecho Hasta estar satisfecho Papi Estoy feliz Soy un Monstruo de queso Muy feliz Pero me aseguraré De dejar el cuarto Para cenar Espacio para cenar ¿Quién quiere desayuno Para cenar? Hashbone Hashbone Papa Hashbone La papa que es como En cuadritos horneados Ok Un huevo con pan tostado Es pan francés Pan francés Pan francés Panqueques de Mora azul Pinche vieja Todo eso no puedo comer Bueno Solo si me ayudas a hacerlos ¿Sabes? Soy Soy la mejor Espringlear Espolvorear Espolvoreadora Espolvoreadora de Blueberries De Mora azul Y también Soy totalmente sorprendente Y Caetano Jarabe de maple En los micrófonos Poniendo jarabe de maple A esas madres Te lo dije Y ahora dime todo Sobre el queso Amanda y yo pasamos La tarde Cocinando Y elaborando Nuestro desayuno Con todo lo que Encontramos en la nevera Le digo acerca De la trivia Pero dejo la parte Donde Oguito Estaba en cosas De wrestling Sigue siendo Su maestro Después de todo De hecho Me doy cuenta De que probablemente Encontraría Neferarios Una forma Nefasta De usar esa información A su favor La conozco La crie Mi hija La amo Si Date completo Como nos fue Como que muy bien Sinceridad La cagamos como Dos veces Una Jolín Vete por Adiós Y con esta cita Que salió nada mal Aunque ya ahora Lo odias No lo odio Lo odias Le falta fuerza Para ser mi pareja Ok Siguiente capítulo Ay yo se la tiene Pinche hot Siguiente capítulo La carga Tiene un Eglésia a su favor Dream Daddy Bye Adiós Adiós Bye